¿Qué es un total de 1.046 reportes de transacción sospechosa? De estas, nosotros no hacemos una distinción en la IBE, si son personas políticamente expuestas o no. En realidad, todo se trata igual. Sin embargo, dentro de esas 1.046, seguramente hay personas expuestas políticamente. Se ha diseminado al Ministerio Público un total de 442. Y eso suma, se estima que suma, en materia de lavado, un total de 3.115 millones de quetzales. Si nosotros eso lo comparamos con el año pasado, a la misma fecha, puede observarse que a septiembre del año pasado habíamos recibido 834 reportes de transacción sospechosa. Pero este año, como les dije, ya hemos recibido 1.046. Es decir, que se han recibido 212 reportes adicionales a los que habíamos recibido a septiembre del año pasado. Eso implica un crecimiento, un aumento de reportes de transacción sospechosa del 25%.